El conductor de un camión de mudanzas fue atacado a golpes y después hasta le dispararon con armas de fuego, supuestos indígenas yaquis que mantienen el bloqueo a la carretera federal México 15, a la altura del parador turístico del danzante en la comunidad Loma de Huamúchil, Sonora. El chofer logró escapar chocando la unidad que conducía contra otros vehículos que se le pusieron como obstáculo e imprimió velocidad hasta encontrarse con policías en la entrada norte de Ciudad Obregón, en Callim, al sur de Sonora. La víctima narró que salió de Mexicali, Baja California, con destino a la Ciudad de México, conduciendo un camión de mudanzas. Al atravesar por Sonora pagó todas sus casetas de caminos y puentes federales y también cooperó en los distintos puntos donde los yaquis cobran en la carretera por atravesar su territorio. Pero al llegar al kilómetro 60, donde está una enorme estatua de la Danza del Venado, pagó 100 pesos y quiso tomar una foto de la que es considerada una de los monumentos más grandes en Latinoamérica. Pero supuestos indígenas comenzaron a agredirlos con golpes, este logró escapar y encender la unidad para huir, iniciando una persecución en la que le dispararon para intentar detenerlo. El conductor manejaba un vehículo de la empresa Transportes y Mudanzas, Iztaccíhuatl. Afortunadamente logró escapar en una persecución que se prolongó por 16 kilómetros hasta que llegó a la salida norte de Ciudad Obregón, cabecera de Callim. Considerado entre los municipios más violentos en México y en todo el mundo. Le pedimos al gobierno que se ponga chingón en ese aspecto, uno trata de respetar y trata de acatar las órdenes que cada estado pone, pero para nosotros, ¿qué seguridad hay? Declaró el conductor después de ser atendido por paramédicos y visiblemente golpeado. A pesar que los supuestos yaquis persiguieron al chofer identificado como Héctor y su copiloto Kevin, las autoridades no arrestaron a ninguno de los atacantes. Diversas autoridades tradicionales de la nación yaqui han denunciado que en bloqueo carretero hay falsos indígenas, que son controlados por grupos de la delincuencia organizada. De hecho la Fiscalía General de Justicia en Sonora reconoció que una de las líneas de investigación en el crimen, del activista yaqui, Tomás Rojo Valencia, es la injerencia de criminales en los bloqueos carreteros.